Ella no está enamorada de mí. Ella no, no. J. Álvarez, el buen chiste. Le doy, don Miguel. Sí, sí. Yo la vengo a volar cuando yo le doy besos. Ella no está enamorada de mí. No está enamorada de mí. La mamá no. Sí, sí. Casi siempre me llaman a las tres de la mañana. Dicen que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo. Yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Dicen que soy su pana. Que le quita las ganas. Es por eso esto. Muchas posiciones en la escalera. Me atrajo en la cama y no es sin madera. Amanecimos en la mañana. Y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado. Y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se ha inventado. Porque el que más otra se lo ha inventado. Oiga. Que pecado. No está enamorada de mí. Pero me quiero meterlo. Pero le gusta como yo le doy. Y ella conmigo. Yo la vengo a volar cuando yo le doy besos. No está enamorada de mí. No está enamorada de mí. No está enamorada de ti. Sí. Y ella sugerá que me llamas su hermana. Porque también soy su pana. El que le quita las ganas. ¡Suscríbete al canal!